Me dicen el panza verde Soy nacido en Entre Ríos Provincia de mis amores Donde tengo el rango mío En el sentido del río del mate Que es la mitad Y al pasar de mano en mano Va estrechando la hermandad Me gusta dormir temprano Tranquilo en las madrugadas Oye el canto de la ave Cuando llega la almorada Y mirar desde el portón A mi gurí cuando en silla Sentir en mis alpargatas El frescor de la gramilla Provincia de los arroyos Y de él se iba el florecido Jamás te podré olvidar Quien en tu suelo ha nacido Provincia de los panza verde Y tenemos la ficción De hacerte acuarear el mar Cuando cuadra la ocasión Me gusta dormir temprano Tranquilo en las madrugadas Oye el canto de la ave Cuando llega la almorada Y mirar desde el portón A mi gurí cuando en silla Sentir en mis alpargatas El frescor de la gramilla Djord, f778, 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 f779, 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 f778, f774, f779, f778, f772, f الطLES Táriares, f779, f995, f STEPHANQ5Cy5050, f772, f779 f772, f776, f779, f779, f778, f779, f779, feter